¡Sueña la mandurria! ¡Originaria auténtica de Juan Camarica! ¡Aquí está el otro, lo que ha dado! ¡Los primeros, los auténticos, los originales! ¡Vamos a apoyar todo! ¡Vamos Herbert! ¡Carlos! ¡Roger! ¡Máximo! ¡Vito Cayo Jaime! ¡Haciendo más grande nuestro volcón! ¡Echa ya! Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy ilusionado, perdidamente de ti Me gusta tu mirada, me gusta tu sonrisa Quisiera abrazarte, tenerte a mi lado Ay chiquita linda, como te quiero, como te quiero Mujer encantadora, estoy loco por ti Mujer encantadora, estoy loco por ti Quisiera besar tus labios, acariciar tu cuerpo Decirte cuánto te quiero, que estoy enamorado Enamorado estoy de una linda mujer Quisiera abrazarla, besarla Susurrarle al oído que la amo Con todo el alma ¡Vamos diablo, vamos! ¿Y dónde está la diablita? ¡Ardiente, ardiente! ¡Caliente, caliente! ¡Jumma! ¡Jumma! ¡Vamos, caldito, vamos! Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy ilusionado, perdidamente de ti Me gusta tu mirada, me gusta tu sonrisa Quisiera abrazarte, tenerte a mi lado ¿Cómo te quiero, guampa americana? ¿Cómo te quiero? Mujer encantadora, estoy loco por ti Mujer encantadora, estoy loco por ti Quisiera besar tus labios, acariciar tu cuerpo Decirte cuánto te quiero, que estoy enamorado Te quiero, te amo Yo de ti me enamoré, yo de ti me ilusioné Ay, Rosita, te amaré, si me muero te llevaré Yo de ti me enamoré, yo de ti me ilusioné Ay, Rosita, te amaré, si me muero te llevaré Si me muero te vas conmigo, ya lo sabes No te voy a dejar en esta vida Habiendo tantos zánganos ¿Qué dices? ¡Hugo Navarro! ¡Estudios Navarro! ¡A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¡Nos vamos al chunga! ¡Adrián Gurbina, toda la vida! ¡Los diablo de la mandurria! ¡Los diablo de la mandurria! ¡Los diablo de la mandurria! ¡Se nota la diferencia!